... Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecer la invitación que gentilmente nos hicieron llegar los organizadores, tanto Daniel como Beto Peralta, Daniel Garzabal y Beto, que son dos luchadores y conocedores de esto, que además han tomado una iniciativa tan importante y particular, no sólo para la provincia, sino para el resto de las provincias que sabemos que hay técnicos, profesionales y productores de distintos puntos del país que están concurriendo a esta jornada. También elogiar de alguna manera a nuestros productores y profesionales del campo que siguen con ese ímpetu de capacitarse todos los años para estar a la altura de las circunstancias y también ver cómo hacer para seguir enfrentando los problemas que van surgiendo en el campo y que necesitan una solución para que Argentina siga a la cabeza de la escala mundial de producción agropecuaria, no sólo en cantidad, sino también en calidad. Un poco desde la provincia nos interesa aportar y participar en este tipo de eventos tan importantes porque muchas veces entendemos que desde lo privado y desde el tercer sector van incluso más rápido que las políticas públicas. Cuando uno atiende a la importancia que el campo tiene en la economía y en la producción argentina, entendemos que hoy representa casi el 15% del Producto Bruto Interno, que el 35% del empleo del país está generado de manera directa o indirecta por el campo y que incluso para el Estado Nacional uno de cada cinco pesos que ingresan son producto del campo. ¿Y dónde está quizás la falencia del campo? Y la falencia está en que somos pocos, que solamente el 0,7% de la población argentina se dedica a la producción agropecuaria, el otro 99,3% no. Y ahí está la importancia de la comunicación de eventos como el de hoy donde no sólo nos capacitamos sino también nos encargamos de difundirlos. Nosotros tenemos que poner en acción o en camino, en marcha, la acción de comunicar. El sector tiene que salir a comunicar, lo hablamos siempre, no sólo es responsabilidad de los periodistas y de los hombres y mujeres relacionados al ámbito televisivo, radial, a los medios de prensa, sino también de quienes tenemos de alguna manera responsabilidades tanto en el ámbito público como privado. Parafraseando a un expresidente brasilero, hay un futuro grandioso. Él lo decía para Brasil, nosotros lo vemos para Córdoba y para Argentina. Primero porque la fortaleza es mayor que la debilidad y también porque nuestra esperanza es mayor que nuestro miedo. Y nosotros de esto atamos un hashtag, los que somos tuiteros, lo hemos usado hace poquito, que decía cambiar miedo por información. Porque nosotros entendemos que es necesario avanzar en la comunicación y la difusión para que la gente de las zonas urbanas y de las grandes urbes, que ya un 75% de los argentinos están concentrados en grandes urbes, dejen de sentir miedo por aquellos que desconocen simplemente. En los últimos 20 años, no les voy a contar yo a ustedes lo que ha significado la agricultura en Argentina, desde la aparición de la siembra directa, el desarrollo del maíz transgénico y la soja transgénica, el desarrollo y la aplicación de herbicidas como el glifosato, la importancia de un tema no menor que es el trasvasamiento generacional de los jóvenes profesionales que reemplazaron a sus abuelos y a sus padres en las comunidades agropecuarias y que se hicieron cargo de manejar campos que antes se manejaban de manera artesanal o familiar como verdaderas empresas. Y eso hizo que junto a escenarios internacionales de buenos precios cayéramos quizás en una situación de comodidad, donde el Estado también cayó en una situación de comodidad. Y se empezaron a incubar problemas que empezamos a ver con posterioridad y empezaron a aparecer algunos indicadores que dejaron de lado esta agricultura industrial y empezaron a esbozar goteos de problemas en distintos puntos, escapes en control de insectos, quiebren la resistencia de eventos, el no respeto a las áreas de refugio, la aparición de malezas resistentes, la erosión hídrica, la erosión eólica, todos impactos visibles en el ambiente, en una sociedad donde el 99% de la población no es rural. Y de aquí vienen los reclamos. Por eso nosotros nos imaginamos un futuro con profesionales, con trabajadores, con productores, con agricultores que estén relacionados, reposicionados y que cumplan leyes, que las usen como un insumo más, que nos ayuden a promover una agricultura que produce más, que derrama en las comunidades y que se hace cargo de los cambios en el sistema, que se ocupa a su vez de comunicar lo que hace y dónde produce en cada una de las comunidades en que se encuentra. Claramente el sistema cambió. Alguien dijo alguna vez, lo único permanente es el cambio. Vemos a un sector ocupado en producir más y mejor, pero comunicando lo que hace. Estamos frente a uno de los cambios relevantes en el sistema, que se dan cada tantos años. Son cambios tan relevantes que harán de nuestra forma de hacer las cosas y de relacionarnos con la sociedad, con el ambiente, con los recursos que utilizamos y con la manera de hacer negocios, también cambian. Tenemos una necesidad desde el Estado Nacional, los Estados Provinciales, los Estados Municipales, los productores, los técnicos, los organismos y las entidades agropecuarias, las entidades rurales, de revisar lo que hacemos, de decidir cómo comunicar, de hacerlo en conjunto, de hacerle entender al resto de la sociedad que nosotros no somos personas que destruimos el medio ambiente en busca de un provecho propio, sino que somos personas que queremos producir más para que también la sociedad en la que vivimos viva mejor. Tenemos que comunicar y hacer entendiendo qué necesita ese 99% restante. Nosotros creemos que en este marco hemos hecho un aporte en los últimos días importante que tiene que ver, y que lo hemos hecho, mejor dicho, el día 2 de junio, en el momento que se cumplía en nuestra provincia de Córdoba, a los 10 años de la sanción y puesta en funcionamiento de la ley de productos químicos y biológicos de uso agropecuario, la 9.164, que de alguna manera viene a ser para nosotros una ley importante, decisiva, pero que no alcanzó a nuestro entender la fortaleza que tendría que haber tenido en el resto de la sociedad. Y tiene que ver con la falta de comunicación. Más de 25.000 operarios capacitados, y en su marco, cientos de depósitos inhabilitados, máquinas inhabilitadas, multas. Y hace poquitos días le agregábamos un contenido más, que es la posibilidad de aplicar tecnología a esto, que es la receta fitosanitaria online, que va a permitir que un ingeniero agrónomo, desde muy lejos, a partir del 1 de julio, pueda incorporar en este proceso una herramienta importante que nos va a permitir a nosotros también controlar y fiscalizar mucho mejor. Y todo con un objetivo final, que es el mismo que marca la ley, que es cuidar la salud humana, cuidar el medio ambiente, y lograr entre todos contribuir a un desarrollo sustentable y a una agricultura de alta productividad. Pero con la tranquilidad, no sólo para quienes trabajamos y vivimos del campo, sino también para el resto de las familias. Estas acciones, como esa de la receta, como esta que tiene lugar el día de hoy, y que entre todos ustedes le dan forma, este vaso lo voy a tirar en cualquier momento, es una acción que va en ese sentido. Una larga caminata comienza con pequeños pasos. Por eso yo los quiero felicitar. Todos, de alguna manera, somos hombres y mujeres de campo y sabemos que de la dignidad de nuestro trabajo, con el movimiento de nuestras manos y de nuestros equipos, contribuimos para el bienestar de los ciudadanos, no sólo del campo, sino también de la ciudad. Pero esto lo tienen que entender el resto de los habitantes. Por eso, yo para finalizar, quiero hacerles un pedido. Que nos hagamos un pedido mutuo. Nosotros siempre hablamos de las buenas prácticas agrícolas y creemos que ustedes están capacitados y son un sector que en los últimos años se han transformado en defensores de las buenas prácticas agrícolas. Pero también el sector público, ustedes deben exigirle al sector público que quienes tenemos la obligación de establecer las normas, de hacerlas cumplir, estemos a la altura de las circunstancias y tengamos buenas prácticas públicas y políticas. Porque sin duda, con las buenas prácticas agrícolas y con las buenas prácticas de políticas públicas, nos vamos a convertir en una Córdoba y en una Argentina que será potencia en el mundo, como alguna vez lo fuimos y como pronto lo volveremos a hacer. Muchísimas gracias.